Música 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 Lleva sus colores Lleva su colores Lleva su colores Lleva su colores Cuando el ego del culto te va a luchar Y te daltaron a ver Y te daltaron a ver Y te daltaron a ver Enlazado al ser doble Y te has cumplido mandor al Rondola y ojo va a ir La bala y irte a su chamar Se muestra y se despeja Su amplia frente y con razón Danza al aire, son la vieja Amada, niega de canción Y te daltaron a ver Y te daltaron a ver ¡Suscríbete! 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 Cuando ya eres niño mío, cuanta vida nos ganas. Cuando ya eres niño mío, cuanta vida nos ganas. Cuando ya eres niño mío, cuanta vida nos ganas. Cuando ya eres niño mío, cuanta vida nos ganas. Cuando ya eres niño mío, cuanta vida nos ganas.